Está en la sintonía de la Radio Rock en Lima W9, Belly con ustedes presentándoles el ranking de la semana gracias a Coca-Cola. Es el primer ranking para este año y lo hacemos con el puesto número 20, es un nuevo ingreso. En W9 estamos escuchando El puesto número 20 venía con ACDC la canción Cover You In Oil, esta vez incluido en su álbum Ball Breaker, el primer ingreso para el ranking del año 1996, puesto número 20. Lo que sigue es el puesto número 19 y es otro ingreso y llega esta vez con el grupo Four Squirrels la canción Mighty Casey, puesto 19. ¡Suscríbete al canal! En W9 estamos escuchando el grupo Four Squirrels con la canción Mighty Casey en el puesto número 19 y en el puesto 20 era ACDC con Cover You In Oil. Dos nuevos ingresos para el primer ranking del año 1996. Manténganse en la sintonía de la Radio Rock en Lima. Continuamos con una pausa y regresamos. Está en la sintonía de la Radio Rock en Lima W9, estamos escuchando el ranking de la presente semana gracias al auspicio de Coca-Cola. Lo que sigue es el puesto número 18, está ascendiendo dos posiciones y viene con el grupo Tripping Daisy. Sí, la canción es Piranha. ¡Suscríbete al canal! 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 En 2009 estamos escuchando el puesto número 17 Llegaba con otro ingreso con el grupo Ash, la canción Punk Boy En el 18 era Trippin' Daisy con Piranha Continuamos con nuestro ranking, lo que sigue es el puesto número 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar en 2009, esta vez con el puesto número 14 Es otro ingreso, con esto ya son cuatro ingresos hasta ahora Y se trata de una nueva canción que nos trae la canadiense Alanis Morissette ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 2009 estamos escuchando la canción Alanis Morissette Esta vez en el puesto número 14, otro ingreso en nuestro ranking Manténse en la sintonía de la Radio Rock en Lima, regresamos enseguida con el ranking gracias a Coca-Cola Está en la sintonía de la Radio Rock en Lima, W9, estamos escuchando el ranking de la presente semana Vamos a continuar con otro ingreso, este puesto número 13 llega con Blind Melon y la canción Toes Across the Floor Puesto 13 En el puesto número 13, ya lo dije, era otro ingreso en nuestro ranking Vamos a continuar con el puesto número 12, es el último ingreso Vienen en esta semana, han ingresado, este es el sexto ingreso, es el último y el más alto Llega esta vez con la canción Brain Stew del grupo Green Day Once time takes by, still I try, no razedjaord jobs in my mind, on my own, here we go My eyes feel like they're gonna bleed Hey, it's coming for the back I'm back in The name of the father and the hundred colors The name of the father and the hundred colors When I do what you do The name of the father and the hundred colors The name of the father and the hundred colors We're listening to Black Grape with the song In The Name Of The Father From his album It's Great When You Are Straight Yeah That's how the album is called And it was chosen as the week album in 2009 Yesterday they had the opportunity to listen to it all at 3 o'clock It was the number 11 Venía con Black Grape Y ya lo dije en The Name Of The Father Anteriormente teníamos a Green Day Como mejor ingreso en 2009 Con la canción Brain Stew Vamos a una pausa comercial Regresamos enseguida Gracias a Coca-Cola Con el ranking de la semana Sintonizan el ranking de la semana en 2009 Continuamos con el puesto número 10 She calls me the life that I wear the David mask I guess the stones are coming to risk her now You know I'd like to believe this nervousness will pay All the stones that are thrown I'm building on the wall I have become a congressman to this world I know no, 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 yeah, yeah Your life has become a person I stand here on the ground The sky above won't fall down See no evil in all directions Resolution of happiness Things have been dark for you love En 2009 estamos escuchando El puesto número 9 Llegaba con Google Dolls La canción Don't Change Canción original de los Cine XS En el puesto número 9 En el puesto 10 Seven Mary Three Con la canción Canberra Zone Continuamos con el ranking de la semana Gracias a Coca-Cola Lo que sigue es el puesto número 8 Lo que sigue es el puesto número 9 Lo que sigue es el puesto número 9 No, 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 no No, 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 no No, 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 no In the end we shall achieve in time The thing that calls me back And all the stars will smile for me My lips are shaking A little bit off And all the stars will smile for me Oh, 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 oh And all the stars will smile for me Take this big ribbon off my eyes Take this big ribbon off my eyes Take this big ribbon off my eyes Cause I'm just a girl Estamos escuchando el ranking de la semana Estamos escuchando a No Doubt Con la canción Just Girl Incluido en su álbum Tragic Kingdom En el puesto número 4 Anteriormente en el puesto número 5 Teníamos a Pearl Young ascendiendo Con la canción I Got ID Y en el puesto número 6 Estamos con Space Hog Y la canción In The Maintain Vamos a una pausa comercial No se muevan de la sintonía Belly regresa enseguida Para presentarles Los tres primeros lugares Y la número 1 en Doble 9 Para esta semana Está en la sintonía de la Radio Rock en Lima Doble 9 Belly acompañándolos ya en la última parte Del ranking el día de hoy En el puesto número 3 Vamos a encontrar Está el grupo Oasis Con la canción Wonder World ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El puesto número 3 Llegada con el grupo Oasis Y la canción Wonder World Continuamos con el puesto número 2 La semana pasada Llegó a ser la canción más importante Hasta la semana pasada Ahora descendiendo una posición Natural One Con Folk Impulsion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la canción Natural One Incluida en la banda sonora De la película Kids Vamos a continuar Ahora sí Con la número 1 En nuestro ranking Para la presente semana Es la primera número 1 Para el año 1996 Y llega esta vez con los Smashing Pumpkins Y la canción 1979 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Doble Nueve estamos escuchando la número uno del año 1995 para Radio Doble Nueve. Estaba integrado por los australianos Daniel, Chris, Ben. Ellos tienen solo 16 años cada uno. Son de Australia y cuando grabaron justamente la canción Tomorrow tenían 14 años nomás. Y ha sido escogida en Doble Nueve como la mejor canción para el año 1995. Y también muchas canciones. Recibimos muchas cartas y también muchas votaciones por teléfono. Y la mayoría estuvo con Silverchair. Y se merecían Silverchair como número uno en Doble Nueve para el año 1995. Ya esperaremos el ranking anual para el año 1996 ya a fin de año. Así que vamos a esperar a ver qué material nos llega para 1996. Belli se despide. Ahora sí, muchas gracias por la sintonía. Los dejo con Pitavit que va a estar con ustedes hasta las 4 de la tarde. Y a las 2 de la tarde les va a tener un especial. Es el grupo Queen, ¿no? Es el grupo Queen. El álbum se llama The Game. Y lo van a escuchar hoy a las 2 de la tarde. Por mi parte es todo. Que pasen todos ustedes muy buenas tardes.